Nosotros ya estamos de vuelta en Latidos y hoy se celebra el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en nuestro país. Justamente también la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, CAISI, por sus siglas conjuntas, donde Bolivia también forma parte, acaba de firmar una declaración que justamente toca este tema. Para tener detalles de qué es esta declaración, de qué incluye, de por qué Bolivia forma parte y cómo también la va a reactivar, nosotros hoy vamos a recibir a una persona muy especial en nuestro espacio y es Germán Monge, director de Adesine. ¿Cómo estás Germán? Quizás si yo le digo Germán, la gente no me entienda, pero si digo Monge, yo estoy segura que todo el mundo va a entender. ¿Es así, no? Es así mismo. Bueno, mucha gente me conoce por el apodo, pero bueno, ahora que soy autoridad tengo que llamarme Germán. Germán, Germán de una. Germán, decíamos que justamente la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas, un espacio que está compuesto por 15 países de la región, acaba de firmar una declaración, una declaración que trabaja a favor de la igualdad de derechos de género de mujeres y personas de orientación y identidad sexual de géneros diversos. ¿Nos puedes ampliar sobre esta declaración de la que Bolivia también forma parte? Exactamente. Bueno, en realidad la conferencia la conforman 23 países y somos 15 países los que hemos firmado esta declaración. Y qué mejor que hoy día nombrar esta declaración en el día del... Del no racismo y... Y toda forma de discriminación. Y toda forma de discriminación, exactamente. Sí, evidentemente esta declaración incluye y sigue mandatos, digamos, de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría Iberoamericana y por supuesto la declaración de la UNESCO. ¿Y a qué va todo esto? Es a justamente siguiendo los parámetros de los objetivos de desarrollo hacia el 2030. El objetivo 5 dice que básicamente es fundamental lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y justamente va en ese sentido, ¿no? Que en los espacios culturales y las industrias culturales y creativas tenemos que lograr acortar las brechas entre los géneros y las personas con diversas formas de sexualidad y de género, ¿no? Esto es un tema, Germán, que no es nuevo, es una polémica, es una discusión que ya viene de mucho tiempo, no solo en organizaciones internacionales sino también dentro del mismo país. ¿Cómo pudiéramos ejemplificar esa inclusión, ese espacio de identidad dentro de Bolivia en la acción cultural hablando? Mira, te pongo un ejemplo. En el 2016, por ejemplo, de las 12 películas que se han filmado, solo dos películas han sido dirigidas por mujeres. Los espacios de las mujeres, si bien nosotros tenemos una política descolonizadora y despatriarcalizadora, se han ocupado espacios solo de paridad, es decir, cumpliendo un cupo. Entonces, lo que manda esta declaración es a que nosotros, como entidad reguladora del cine y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, tenemos que crear políticas donde las mujeres y la equidad de género tengan una brecha menor. ¿Qué quiere decir? Que los espacios creativos sean ocupados por mujeres, productoras, directoras de fotografía, directoras de sonido y todos estos espacios de poder y de toma de decisiones. Básicamente tenemos que trabajar en eso. Otro espacio, por ejemplo, con personas de orientación sexual diversas, es que no se creen estereotipos, que se respeten, que se incluyan en los equipos de rodaje y que no se discriminen justamente. Nosotros tenemos que crear espacios seguros para las mujeres. Es muy difícil. Nosotros hemos tenido denuncias de acoso, denuncias inclusive de violaciones en rodajes, en sets de rodajes y tenemos que crear normativas para que no vuelva a ocurrir eso. Estamos viviendo una coyuntura terrible y qué mejor que nosotros como agencia reguladora crear estos espacios y crear normativas para que no ocurran estas cosas. Más allá de las normativas, Germán, ¿usted cree que hay que tomar otras acciones para crear estos espacios seguros, como usted decía? Por supuesto. Y es lo más difícil, que es crear conciencia. Nosotros trabajamos con elementos sensibles, que es el arte. Y creo que nosotros tenemos que ser los primeros, los que trabajamos en arte, tenemos que ser los primeros en estar conscientes y crear las sensaciones para que estas brechas y estos espacios sean seguros para las mujeres. Y no solo para las mujeres, sino también para las personas con diferentes orientaciones sexuales. Es decir, que no se creen estereotipos, que las personas se sientan seguras trabajando y que la sociedad sobre todo tenga una aceptación, no digo tolerancia porque no se trata de tolerar. Se trata de aceptar las diversidades y se trata de aceptar que todos somos iguales. Básicamente se trata de eso. La declaración tiene ese sentido, digamos, y Bolivia es parte de eso. No podía ser de otra forma. El Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización tiene una política descolonizadora y despatriarcalizadora y nosotros como agencia, como entidad descentralizada del ministerio, tenemos que seguir estas políticas. Y cree usted que en los últimos años, en algún punto, también la brecha, sobre todo quizás pensando en espacios con las mujeres, se ha reducido en algún punto porque si bien decía que hace años atrás solamente dos películas de 16 o de 14, me decía, habían sido dirigidas por mujeres, este año vemos que hay una gran explosión de equipos que son, si no en su totalidad, dirigidos por mujeres. Sí vemos mucho el trabajo de las mujeres y no porque haya que ocupar un espacio y porque haya que llenar un cupo, sino porque realmente se han ganado el espacio a las mujeres. Exactamente. Tiene esos dos sentidos. Primero que hay que crear los espacios y segundo que las mujeres tienen que tener el atrevimiento de ocupar esos espacios. Es dialéctica la cosa, es decir, tiene que haber una y otra cosa. Si bien se crean los espacios, las mujeres tienen que ocupar esos espacios y depende de ambas partes. Como dices bien, digamos, hoy por hoy tenemos a una mujer, la primera mujer que ha ganado un Goya en fotografía en la historia de los Goya, que es Daniela Cajías, y eso no solo nos llena de orgullo a los bolivianos, sino al mundo entero. Tenemos a Catalina Racini que ha hecho su película, tenemos a Denise Arancibia que va a filmar su película, tenemos a Karina Orosa que está pronto a estrenar. En fin, hoy por hoy podemos hablar de mujeres directoras, mujeres productoras. Exactamente, no solo en el rote de la dirección, sino cabezando otros equipos que sabemos que son fundamentales para la creación audiovisual también y que son cabezas de equipo hoy cuando históricamente esos espacios han estado ocupados por hombres. Exactamente, exactamente, y otra cosa que tenemos que terminar es los estereotipos y la cosificación de la mujer delante de cámara. Es decir, tanto en la publicidad como en las mismas películas, en las mismas puestas en escena, tenemos que descodificar a la mujer. Es decir, hay mucha sexualización de la mujer y tenemos que acabar con esas cosas. Y eso a veces se nos escapa de las manos en las normativas, como bien dices, y tenemos que trabajar en la concientización de los cineastas y del público. Y aquí les revierto la pregunta, más allá de la concientización, ¿será este tema, sobre todo enfocado al área del cine, un espacio que se resuelva en alguna medida con una ley de cine? No, yo creo que es un trabajo que tiene que ser conjunto en la formación, en los niños. Mira, yo tengo una, y te pongo un ejemplo, extranormatía, yo tengo una hija adolescente que constantemente me cuestiona sobre términos como el binarismo, etcétera, etcétera, y es complicado enfrentarse a estas nuevas generaciones. Yo creo que estas nuevas generaciones vienen con una nueva estructura de aceptación hacia las identidades de género, hacia el tratamiento a la mujer, hacia el trato a la mujer. Entonces tenemos que aprovechar esta nueva aceptación del género, de la mujer, del hombre, de la masculinidad, de la feminidad, en fin, de todos estos conceptos que hoy por hoy nos suenan muy abstractos, pero que tenemos que concretizarlos en las industrias culturales y creativas. Exactamente. ¿Es hoy el cine en Bolivia una industria? Ya que me dice industria. Estamos camino a una industria, yo creo que no nos lebramos la boca de que es una industria, la industria cultural está ahí, pero el cine en algún momento, el cine boliviano, yo creo que va a llegar a ser una industria. Tenemos muchas historias para contar, muchísimas historias, como decía un cineasta en Bolivia, donde pongas una cámara y una película y el talento boliviano es inmenso, es inmenso delante y detrás de cámara. Hay actores naturales, hay actores formados, yo creo que tenemos que aprovechar eso. Y un potencial profesional también que se ha visto en los últimos logros que ha obtenido la industria, bueno, no vamos a hablar de industria porque justo hablábamos el término, pero en las últimas producciones y no solo por los premios que han merecido, sino también por el reconocimiento de la crítica, del público y que en algún modo han posicionado también a Bolivia como un espacio fuerte para la creación audiovisual y del cual la de cine también, por supuesto, sé que está al tanto. Exactamente, si bien estamos en invierno, yo creo que en cuanto a cine estamos comenzando a vivir una primavera y espero que esta primavera sea muy florida para el cine boliviano y que el público aproveche esta primavera, porque no tiene sentido hacer películas, hacer películas si el público no va a las salas de cine o no consume de nuestras películas. Justamente, Germán, yo le quiero dejar la invitación abierta para hablar en un futuro sobre la importancia que tienen también las reglamentaciones, ya que hablábamos también de normativas que hoy son necesarias y me refiero específicamente a concretar una ley de cine, ¿cuánto podría ayudar también al espacio creativo boliviano pensando detrás y delante de cámara? Entonces, desde ya le dejo la invitación abierta, lo comprometo aquí públicamente para hablar de este tema porque sé que tiene mucha más tela por dónde cortar y, por supuesto, le agradezco que haya estado con nosotros para ponernos al tanto de lo que ha salido de esta conferencia iberoamericana, de la cual Bolivia es parte y, por suerte, se piensa también en espacios más seguros para la creación. Veámoslo así. Será un placer para mí y, bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y de este modo nosotros continuamos en Latidos, luego de estar conversando de cine con Germán Monge, el director de ADCINE, sobre nuevas normativas y nuevos espacios más seguros para la creación audiovisual pensada en el país y también en Latinoamérica.